¡Volvame papi! Esa pista no la escuchamos, la escuchas tú porque la estás viendo pa' allá. ¡Todos, todos! ¡Vamos! ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ay, yo no sé si la podré encontrar! ¡Ya la sé! ¡Ya la sé! Yo no sé si volveré a querer. ¡Ya la sé! ¡Ya la sé! He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. Con otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera sentir como ayer. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¡Sáquenla esa voz! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Epa! ¡Epa! ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ay, yo no sé si la podré encontrar! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! si volveré a querer, ya no sé, ya no sé, he querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer, no fui de quien será la que me quede a mí, quien será, quien será, quien será la que me dé su amor, quien será, quien será.